En el Evangelio de este día domingo, escuchamos que Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Entonces, ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. La sociedad nos entrena para competir, para ser más que los demás, para sobresalir en la vida. También los discípulos de Jesús, ayer, como hoy, tienen sed de poder. Santiago y Juan quieren ocupar los lugares de privilegio por sobre el resto. Quizá porque fueron los primeros en ser llamados por Jesús, o tal vez porque hacen alarde de un posible parentesco con el Señor, o quizá simplemente por su carácter impetuoso, dado que no es casualidad que fueran llamados hijos del trueno. Santiago y Juan no se dejan intimidar por las condiciones evocadas por Jesús. Confían en sus propias fuerzas. El Señor evoca dos imágenes del Antiguo Testamento, el cáliz y el bautismo. El cáliz no es sólo la copa de la gloria, sino también la copa de la amargura y la ira de Dios. Es una imagen que evoca venganza y muerte. No es casualidad que sea sobre el cáliz donde Jesús pronuncie una de las bendiciones durante la última cena, sustituyendo la sangre del Cordero por su propia sangre para ofrecerse como rescate por la liberación de la humanidad. Así también el bautismo, que es literalmente sumergir, no es sólo el gesto de la renovación de la vida, sino que es la imagen de quien es sumergido por las aguas del mal. Jesús es quien se deja sumergir para ser sumergido en las aguas de nuestro mal. Esas aguas de muerte de las que el Padre lo sacará, mostrándolo como vencedor de la misma muerte. A la lógica del poder, Jesús opone entonces la vida como servicio, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. La vida sólo encuentra sentido cuando se gasta en alguien o en algo. La vida se vuelve una obsesión cuando sólo te concentras en tu sed de poder, y es gozo liberador cuando eres capaz de darte a los demás. No dijéramos que la vida la atrape el mundo de hoy en su baile, ofrecerla es mejor que se empiece a hacer un juego de alquileres. Si podemos entregar la vida al servicio de Aquel, Aquel Dios que ha venido no a ser servido, sino a servir, sino a servir. Y recemos juntos esta oración. Señor, aleja de mí la tentación de la búsqueda del poder, que sea capaz de descubrir el valor del servicio como fuente de plenitud. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén.